Bienvenidos a Jurassic Park Mira un pene dinosaurio Cuidado Marcos Este estaba montando un Velociraptor No, no, no ¿Por qué nadie me ayuda? Vale, no solo en apuros Me convierto en petróleo Creo que te iba a salvar, me cago en la blusa Yo todavía me he muerto Hander, todo depende de ti Vale Estamos predestinados a morir, ya se sabe Estamos destinados a fallecer Left 4 Dead roba tu petróleo Left 4 Dead roba tu petróleo Left 4 Dead roba tu petróleo Vamos, venid rápido Extinto el último Podría hacer una película de esto Como si pusimos las tortugas ninja Pero las cartijas ninja mutantes Que hay pastillas y cócteles Yo quiero un cóctel Yo quiero un margarita Son el traficante Son el traficante Un lobo Un lobo Es que no, no, no ¿Qué haces? Está indeciso ¿Has visto el zombi? Pa'lante, pa'trás, pa'lante, pa'trás Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Me he tropezado mientras iba a curar de 200 Me he tropezado mientras iba a curar de 200 Vámonos Eh, tío, tengo los cojones de Jockey en la cara, tío Tío, vas a quedar que se te sube al revés en lugar de por detrás Por eso se extinguieron los dinosaurios, tío Un, dos, tres Un pasito pa'trás Mira, acecho, acecha mi presa en la de esto Y cuando menos se lo espera Tan tan Mira cómo se agata Se mete el cuerpo entero Cocodrilo Acecha su presa Agazapado sobre el agua Ahora que estamos llegando Nos dispara Es que... Cabronaco, tío Se muere justo al final, tío Madre Tranquilo, yo no tengo mi piso dejarte aquí ¿Qué haces? Cabron He entrado, he entrado Sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Has roto las vallas, has visto Qué bestia ¿Quién me dispara? ¿Y por qué? Estoy bueno Quiero que se hagamos amigos ¿Qué? ¡Ala, a moverse! Que si no, no es pronto de matar Qué mierda, es que me ha bugueado el... El reato ¡Ulolo! Que faltaba una witch Qué pesado ¿Qué pasa si le cierras la puerta a las narices a la witch? ¿Que alguien le dispare? Yo, yo, espera, espera que le hago un headshot Pero cerrad la puerta, va en serio Por la ventana, miradlo por la ventana Qué tonta ¡Hala, que está! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¡Cuidado! ¡Hija de puta! He ido a por ti directamente, he dicho Amor, chabro Te tope de culo Soy el alma de la fiesta Subiros ahí, subiros ahí arriba Para, para, Marcos ¡Film! ¡Viva! Dejadme salir hijos de puta Para nada ¡Hay armas aquí! No se puede curar